JUEGOS COMSTACHO VEN INMEDIATAMENTE AL PALACIO DEL AGUA JUEGOS JUEGOS Luego de haber derrotado a la bruja y a la bola de la bruja Ahora, ahora nos toca seguir avanzando que vamos a ir a Pandora Y ahora que tenemos un látigo ya podemos con eso atravesar una parte que no podíamos Atravésame esta No, mejor no Yo mejor no, 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 no quisiera que... Atravesarte esa? A ver, déjame cuánto pego Dejame cuánto pego 24 todavía Pero no pegas... 24 de rango Pero no pegas de cerca O sea, es un enemigo pegado Se venga, se venga Ah, si lo tiras en cortito no hace mucho daño Ajá Vente, cachito No, pues Dame un camino, cachito No No No, creo que sí es compartida la experiencia viejo ¿Seguro? No ¿Si? ¿El kill es experiencia? Compartida acá, te voy a dar, si Chale Es que el dinero sí es compartido Ah, ok El maldito genio Por aquí es, por aquí es, por aquí es, por aquí es Por aquí es, por aquí es, por aquí es, por aquí es Por aquí es, por aquí es, por aquí es Ok, usa tu poder A ver... Me quitan a sus motros, gracias Ok Ahí mañana, no? Cuando quieras Espérame Ah, ahí ya está, ya lo tienes a la vista Bueno, sí a toda la escena toda la escena no se fue con la viada de agua que conveniente que le entra para hacer agua donde querían que fueran y así y así y así nunca lo fue en serio debería de tener nunca tuviste uno pero tengo que ver que fue un niño no tuve infancia pero fuiste niño no tuve pero no tenía y tuve primores y luego el sega y luego nadie tenía pinches en agua de la gente que conocía yo también no excepto mi tío un tío que tenía que vivir que está interactuando qué pedo estaba interactuando que aquí 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 que te digo que te fueras para acá dijo que fuéramos al este pero pues vi el lugar y dije yo lo voy a explorar ok bueno ya si quieres monetizar esta mano como sabes que a los 10 minutos sale un otro comercial como sabes que a los 10 minutos sale un otro comercial como a los 10 minutos ya sabe el siguiente comercial pues dije vamos a hacer tiempo un pobo bajo de muchacho le sabe esa cosa de los negocios de internet pero sabes esa chingadera internet a ver será por acá si es por acá si chingo mi madre no te respeto mamá perdón mamá si es por acá si es por acá estoy seguro perdón mamá estoy seguro que es por acá si porque era por la cascada ajá si a ver cada quien agarre un objetivo respetan bueno muy noble pero tengo que cargar como media hora para este ataque es absurdo la cantidad de tiempo que tienes que cargar este ataque no lo conozco no lo conozco muy bien el látigo lo único que lo usado es para pues pasar mi lanza si hace menos daño de cerca no porque entonces tu lanza ya tenemos todos igual oh miro no mira ahí esta no pero mira 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 ah me siento mal haciendo esto viejo me esta pegando ahora si ahora si estas muerto ya esta justificado ya esta justificado estas muerto hijo de puta y asi es he llamado a tu madre puta yo tambien puedo ser muy severo yo tambien puedo ser muy severo ay ay muere a ver uuuup eh a tu en que Ahora si es un dinosaurio Si ahora es mas fuerte Oh esto se puso tenso Que esta pasando NOOOO 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 NUMERO 18 Oh que pedo Puedo seguir yo? Dime puedes tragar a mi AH Ahora mi NOOOO Sueltame Mátame a mi Mátame a mi Oh dios Como le gusta Ah yo crei que ya CLONK AHHHH YA DEJO DE SER GRACIOSO No 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 AHHHH AHHHH TATU COMO SPA TATU COMO SPA AHHHH Ok Hora de esas dulces Si si Usa en el Cachingis también Porque se va a morir Si si No muero no muero Si te mueres we Prendes Si Casi te ibas a morir Ok Pero tu también Ah si si Ya chido Nuestro madre ya 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 Estoy siendo extra grosero Ya 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 Ol protocols cargados chicos Estoy quitando 40 wewe por golpes cargados evaporadas Aguanta 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 paguanta Ah que la me trago Fregada, tu bicho feo, con paciencia, con pasión, paciencia y, no te cures tu perro, entonces te lo vamos a matar, si nos turnamos para hacer el daño, ok, yo, es que tarda en registrarse, allá voy, porque brinco, 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 allá voy, y lo vio, y lo vio, y lo vio, me recuerda, este dinosaurio me recuerda, no se si se acuerdan del episodio de la torre 89, de las chicas superpoderosas, de, de, y lo vio, si fuera un árbol, rodería, 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 ya lo matamos, si fuera un conejo, brincaría, 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 no, no lo suena, si, y si fuera un martillo, pum, 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 ah si, ah como me encantaba, era un parny, me recuerda, ándale, me recuerda ese barny, gracias, no, no es, no es el de, no es el de, el de, Undine, Undine, sí, es una, sí, es el, ya prestablecido, es mitológico, sí, es esa, diosa del agua vaya, oh, mira, tu poder, mi poder es tu regalo, no sé qué era esa vieja lesbiana de, de, de Undertale, no mames, oh, perdón, perdón el fandom, realmente no perdón, dale, dale, pues de hecho, por eso, de hecho está basado, ok, dos tipos de magia, ah, chido, la primera, te pone la verga de, así, pa que te cures, una magia pa que te cures, es bueno, y you can use my battle, ¿qué? para magia, usa la magia para, para, yo también quiero magia, amigas, yo quiero poder, y yo, y yo que magia tengo, y yo, tu espada, un día hasta va a estar bien chida, así, tú eres el de la espada chida, así, tú eres el de la espada chida, tú eres el de la espada chida, tú eres el de la espada chida, hay que llevar a tus amigos, tu eres el de la espada chida, bueno mames, tantita madre, poquita pena, por favor, ah, si, estas son las armas del mana, ok, 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 el, pole dart, ¿qué significa pole? es como palo, palo, báculo, sí, algo así, table dance, Pero es Paul, Paul se le llama También al poste A ti te dan la habilidad para curarnos ¿Yo? Tú eres el curanero Y tú eres el de las magias de ataque Y el próximo episodio Vamos a seguir por eso Ah, yo soy de daño No sé si eso ¿Cómo quiero curar? ¿Quieres una curación? Me voy a estar curando Bye Hasta mañana ¡Suscríbete al canal!